Buenos días a todos, mi nombre es Sasha, chef corporativo de Vito AG y hoy queremos hablarles de nuestras reglas de fritura óptimas, un par de pasos fáciles de implementar en su proceso de fritura que le ayudarán a ahorrar hasta un 50% en su aceite de freír. El control de la temperatura es muy importante, así que cuando llegues por la mañana, hazte un favor, no pongas la freidora directamente a la temperatura de fritura, deja que el aceite se despierte, así como lo haces tú, así que ponlo a una temperatura de unos 100 grados Celsius y una vez poco antes del servicio puedes ponerla a la temperatura de fritura, te ayudará a ahorrar algo de dinero. Una vez que haya ajustado la temperatura de fritura perfecta, que es de alrededor de 175, le recomendemos que compruebe su aceite de fritura para anotarlo en la lista ACCP en caso de que vengan controladores de alimentos y también puede comprobar que la temperatura que ha colocado en su freidora es la temperatura en la freidora para ver que su termostato siga funcionando. Para cumplir con la normativa de tu país también es importante rellenar correctamente la lista ACCP. El siguiente punto, que también es crucial e importante, es no llenar nunca de más o de menos la freidora, ya que los quemadores están pensados para una determinada cantidad de aceite, por lo que si se llena de más, la temperatura baja demasiado y se obtiene un producto empapado y si se llena de menos, se quemará el aceite, lo que llevará a un cambio anticipado, por lo que en lugar de ahorrar dinero, lo quemarás. Otro punto es el colado regular, lo que tienes que hacer en el medio es sacar todos esos restos y partículas de tu freidora, porque lo que no está ahí no se puede quemar y por lo tanto tienes una vida más larga de tu aceite de freír. El siguiente punto también y lo que es importante es la fritura individual, lo que significa que usted mantiene productos separados para freidoras separadas. Una freidora para los productos complementarios, productos de harina y una freidora para la proteína. Por un lado está la transferencia de sabor y por supuesto, en lo que respecta a la filtración, podemos ahorrar mucho más con una freidora de guarniciones o de patatas fritas que con una freidora de proteínas. Lo que también es importante es que si metes el producto en tu freidora, lo sacudas antes porque todas esas partículas caerán en tu aceite y se quemarán constantemente disminuyendo la vida útil. Por lo tanto, ponga una bandeja al lado para sacudirlo. Cuanto menos tenga que cambiar, más vida útil obtendrá de su aceite de freír. Otro punto crucial es que en la medida de lo posible, tratemos de evitar condimentar o salar nuestro producto antes de freírlo, ya que si empezamos a ponerle sal al producto, le quitaremos al agua y por tanto tendremos agua adicional en nuestra freidora. Y no podremos crear esta pequeña y agradable cáscara que necesitamos para la fritura. Otro aspecto que también es importante es la proporción perfecta entre el producto frito y el aceite en su freidora. La proporción perfecta es de 1 a 10, es decir, una parte de producto frito por 10 partes de aceite de freír. Esto significa que con una bolsa de patatas fritas estándar en la freidora de 25 litros, no tienes ningún problema. Puedes freírlas de una sola vez, mientras que en una freidora más pequeña tienes que separar las 15 litros como máximo dos tercios. Lo que también es importante es que nunca condimentes tu producto directamente encima de la freidora. Todo lo que pongas ahí se quemará constantemente, te da un sabor amargo quemado y por lo tanto tienes que cambiarlo antes. Así que lo que se hace es preparar la estación de preparación y poner el sabor en el recipiente sin ningún problema. El control de la temperatura también es crucial. Así que mientras la freidora no esté en servicio o no se necesite, hágase un favor bajando la temperatura a 120 grados. No la baje más porque acelerará la descomposición química de su aceite. 120 es suficiente y si un cliente entra y pide algo, la freidora se calentará de nuevo en poco tiempo. La filtración es un punto muy importante. Puede duplicar la vida útil de su aceite para freír. Así que si lo hace a la forma antigua con un colador donde se drena todas las noches, por supuesto, recomendamos un filtro de aceite Vito. Funciona de forma totalmente automática sin necesidad de supervisión. Se pone en marcha y está listo para continuar. Finalmente, su turno ha terminado. El día está listo para ir a casa. Así que hágase un favor y cubra su freidora la protegerá de la luz, el aire, el agua y todo lo que pueda caer allí, lo que conduce a una mayor vida útil de su freidora, menos cambios de aceite y menos carga de trabajo para usted alrededor de la freidora. Perfecto, nuestro trabajo ha terminado. El turno ha terminado por hoy. Así que ten en cuenta que si sigues todas estas reglas, todas estas opciones, puedes ahorrar hasta un 50% de tu aceite de freír. Es fácil de implementar en tu procedimiento de operación estándar y te ayuda a ahorrar una cantidad sustancial de dinero mientras aumenta la calidad de tu comida frita durante todo el día. Muchas gracias y si necesitas más información, ponemos todos los enlaces abajo en la caja de información también para descargar las reglas de fritura óptima.